Esto es una bestia, este es el animal de Xiaomi que muy seguramente va a arrasar en ventas en este 2021 muy por encima de los nuevos Samsung A32, A52, A72. Entonces amigos, bienvenidos a esta comparación frente a frente versus el Samsung Galaxy A72. Si no te has suscrito a mi canal, por favor, hazlo, activa la campanita de notificaciones, sígueme en Instagram y, por favor, mira al menos uno de los comerciales que van a aparecer a lo largo del video para que así me ayudes a monetizar mucho mejor mi video y mi canal. Entonces ya sabes, no le desaltar anuncio, mira el video completo y de esta manera me colaboras, le colaboras a mi canal. Entonces amigos, dicho esto, ¡vamos con la intro! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.